al sector inmobiliario porque hay una preocupación de parte de los gremios y es que esta demora en el presupuesto, estos cambios también dan una intención de comenzar a invocar algunos puntos importantes que podría fomentar la construcción sobre todo de viviendas. Vamos a conversar con José Espantoso, presidente de la ley, quien ya está explicando que el presupuesto para acompañar. Gracias Marisa por estar en tu programa. Para recordarle también a los televidentes qué es el bono del buen pagador. Correcto, primero si me dejas ir un paso atrás, es importante decir que en el Perú existe un déficit de 1.8 millones de hogares que no pueden acceder a una vivienda, entonces toda aquella política que sea para fomentar el que más personas puedan acceder a una vivienda digna, por supuesto que es la bienvenida. Y nosotros, como tú bien dices, desde el sector inmobiliario, los tres gremios, tanto KP, CUAD y como ACI, representan a mí, evidenciamos que en el presupuesto inicial no se consignó absolutamente nada para el bono del buen pagador en el nuevo crédito mi vivienda. Y más o menos las figuras así, el Estado destina y para dos millones de inversiones, más que un gastronómico, aproximadamente 1.200 millones de soles, de los cuales 1.000 millones son para el programa Techo Propio y 200 millones se destinan para el nuevo crédito mi vivienda. A tu pregunta, ¿qué es un subsidio, qué es un bono? Es aquella parte que ayuda a la familia para que junto con su ahorro, más este bono subsidio es una herramienta, que son recursos que pone el Ministerio de Vivienda al nuevo crédito mi vivienda para ayudar a la familia a acceder a estos programas, digamos, de Techo Propio y nuevo crédito mi vivienda. Lo que no ha pasado en este presupuesto, y lo evidenciamos desde hace, es que en este proyecto han quitado de plano la parte relativa al bono pagado, que es el nuevo crédito mi vivienda. En el caso de que el bono del bono pagado es una especie de beneficio extra, ¿verdad? Exactamente. Para la persona que toma el fondo, en el caso de que esté cumpliendo los pagos puntualmente, ¿verdad? Hoy por hoy, digamos que hay tramos, ¿correcto? Hay tramos según el valor de la vivienda, pero supongamos con el ahorro más el valor del bono hace que tú, del subsidio, digamos, hace que tú puedas acceder a estos programas. Entonces, te ayuda a financiar menos, ¿no? Y esto también alimenta, ¿no? El hecho de que una persona quiera adquirir una vivienda sabe que puede acceder al fondo también, si cumple con los pagos también, va a quitar un porcentaje. Porque estos, digamos, se canalizan a través de la banca, ¿no es cierto? Que es quien finalmente califica a las personas que van a acceder a un crédito, ¿no? Entonces, es importante también decir que estos 200 millones de soles que hoy día no están en el presupuesto son los que más ayudan a recuperar al Estado. Por eso te hablaba al principio de que esto no es un gasto, no es una inversión para nosotros, porque por caso que el Estado invierte en los subsidios, recupera 2.5 veces vía impuesto a la renta, vía impuesto a las ventas, etc. Y además, apalanca la economía 14.5 veces. Claro, y al darle un poquito al sector construcción, también están generando actividad en otros sectores económicos. En el plan de Unidos, el ministro de Economía y Finanzas anunciaba ya fuerte presupuesto para fortalecer, valga la redundancia, al sector mi vivienda, en específico al bono habitacional. Se iba a ampliar la cobertura, ¿no? Además, se iba a crear un fondo, un fideicomiso para participar también con la inversión privada en este tema de la construcción de viviendas. Ahora, ¿no compensa, quizás, la entrega en el sentido de que, si bien se elimina el bono del buen pagador, al menos se está ampliando el número de bonos para las personas? No, definitivamente no lo compensa. Y además, justamente, es la realidad que te comentaba de lo que tenemos, es importante mencionar que para nosotros es insuficiente la cantidad de bonos que otorga el Estado año 1, que son como 22.200 millones, que son 320 millones de dólares al año. Si nosotros comparamos solamente en el país del sur con la vida sana, estos bonos en lugar de ser 320 millones son 4.500 millones. Entonces, que realmente estamos ante un gobierno que quiere reducir déficit habitacional, ¿correcto? Entonces, es fundamental de que se impulsen los dos programas. Tanto techo propio que, por supuesto, es un programa que hay que seguir impulsándolo. Mil millones de soles no son suficientes para reducir brecha, pero también nosotros sostenemos que los 200 millones de soles que hoy día se le están quitando al programa Crédito Mi Vivienda, vía el bono del buen pagador, también es un muy mal mensaje. Y ahí me dirijo a tu público. Señor, con usted que has estado y tiene que tener un acto beneficiado para comprar un inmueble con este crédito Mi Vivienda, y con este bono del buen pagador, hoy día no existe. No existe este bono. Entonces, para nosotros es fundamental que se recaparan nuestras ideas respecto a lo que debería de involucrarse con este presupuesto. Y esto se ha ocurrido en el plan de reactivación unidos. Claro, eso también. Señor José Panos, ¿qué es? Yo le doy un comentario. En vista de la inflación económica, en vista de la inflación que todavía sigue golpeando los ingresos de los peruanos que todavía no se recuperan también. ¿No es ampliar quizás las posibilidades de acceder a un bono mejor que dar una ayudita extra en lo económico a personas que ya acceden a este bono y que finalmente van a estar pagándolo? Justamente como es tan sólida la demanda, lo que sí va a pasar este año es que va a haber una caída en los desembolsos, por ejemplo, en el techo propio, por razones ya conocidas por todos, que fue el caso Marca Group. Esto generó una parálisis en los desembolsos hipotecarios. Es algo que el Ministerio de Vivienda ha corregido muy bien, ha reorganizado el fondo. Pero es cierto que las corporaciones van a disminuirse un 50% en lo que es hecho propio y en un 10% en lo que es la nueva vivienda. Pero al final, ¿qué queremos? Nosotros lo que queremos es reducir pobreza multidimensional. Nosotros tenemos que producir una vivienda formal, estamos llegando con educación y con salud. Esas dimensiones fundamentales para reducir pobreza. Entonces, si es que todos en esto estamos de acuerdo, lo que es necesario reducir pobreza, la entrega de vivienda formal, y nos queremos establecer metas privadas, esto tiene que venir acompañando de un incremento en los bancos, en el banco, 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 en el banco. ¿Qué es el banco para el ciudadano? ¿Pagarlos? O acceder a un policía. La morosidad de los bancos que ya han sido pacíficos en el banco, más de 700.000 euros a lo largo de la presidencia en los 20 años, es más máxima. Un problema de pago es el acceso. Lo que hace el Estado a registrar recursos es que menos familias urbanas, menos familias que no pueden acceder porque van a proporcionar un policía inicial es un riesgo para que los bancos le puedan aplicar a tasas presentes y poder hacer un crédito. Perfecto. ¿Y esto cómo podría, por ejemplo, el sector construcción, también podría ser un riesgo para que este sector se esté mejorando quizás? Si me hablas como sector construcción, es un hecho que el sector construcción está cayendo este año, principalmente por todo el tema de infraestructura. Sin embargo, el sector inmobiliario ha sido un sector que ha demostrado que en el año 2022 creció 22%, un año duro, ¿no? Y además generó 240.000 empleos. Pero también es cierto que las noticias cuando los inmobiliarios cuando las inmobiliarias no tienen esa predictividad, por eso que vamos a contar, las familias peruanas van a contar con los votos y finalmente van a comprar una casa, por supuesto que estos no generan mucha confianza y de alguna manera paralizan la inversión. A pesar de que ya tengan su bono habitacional, necesitan que haya un bono del bono pagado. Otra vez, son dos productos diferentes. Exacto. El bono familiar habitacional es para un segmento recontrolado. Hay que cuidar y calentar. El bono del bono pagado es el bono de un bono pagado. Son para otros trabajos de vivienda que están usualmente entre los 120 a los 300.000. Para los que tienen un poquito más de ingresos. Algo más de ingresos, pero que igual necesitan de esta ayuda para poder acceder. Por eso que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y la vivienda asequible tiene que estar, digamos, en función a la necesidad de los peruanos. Ahora, ahorita se está debatiendo todavía y hay un recuerdo que se ha programado incluso. ¿Hay opción, hay tiempo quizá para hacer algún cambio? Mira, nosotros, y esto lo he dicho varias veces también en entrevistas, sostenemos que estamos haciendo un trabajo muy coordinado con el ministerio. El ministerio que está pidiendo duramente para conseguir estos bonos porque reconoce que son súper importantes para ir impulsando la economía y para ir disminuyendo la brecha habitacional. Entonces, nosotros esperamos que la voz de los ministros se escuta en estas reuniones que están sucediendo en los minutos para poder incorporar, aunque sea, estos 200 millones de soles cuando yo vuelvo a reiterar que son como maíz. Todas las personas siempre queremos, en un caso, 5, 6, 7 años, comenzar a reducir el déficit habitacional que es alarmante realmente. Ahora, ¿cuáles son las expectativas para los próximos meses, señor Espantoso? Teniendo en cuenta que se nos viene un niño y si estas de acá podrían de repente retrasar la colocación de estos bonos o el acceso. Todo ese tipo de noticias que de alguna manera no tienen confianza, ahuyentan de alguna manera la inversión. Si es que al final no hay inversión, no hay proyectos para comprar, entonces, por supuesto, que podemos tener una realidad en las ventas, por decirlo de alguna manera. Pero, como te vuelvo a decir, los 200 son muy sólidos. Lamentablemente, hay un déficit muy alto de la población que tenemos que atender. Tanto los programas de hecho de propiedad como los viviendas. Entonces, yo creo que más bien tenemos que dar señales positivas que básicamente en el lado, por ejemplo, de los bonos que están impusando una ley de financiamiento habitacional para que año a año estos bonos en lugar de crecer vayan creciendo para que más familias puedan acceder e ir reduciendo. Y además de otras medidas como, por ejemplo, la lucha frontal contra los traficantes de terreno que cada día ganan más espacio frente a la vivienda formal, o también poner, por ejemplo, el tema del operador público puede reducir costos y las familias tengan más posibilidad de acceder a la vivienda. Ahora, la ministra ha mencionado la creación de un fideicomín de la institución así en este caso, ¿Tiene ya información al respecto? ¿Se ha hecho quizás algunas consultas técnicas? Estamos en contacto con el ministerio. De hecho, son propuestas que nos hemos llevado porque acá son muchos los actores. No está el ministerio de vivienda, el fondo de vivienda, que es un actor súper importante, pero sobre todo están las familias al medio. Entonces, lo que tratan de hacer estas acciones, por ejemplo, como los fideicomín es que el fondo tenga más posibilidades de levantar la plata, digamos, de alguna manera, de una manera económica para poder dar ese beneficio el crédito relatorio del fondo de vivienda para que las familias puedan acceder a mayores tasas y también acceder a mejores créditos. ¿Sería importante en todo caso aquí el trabajo tanto del sector público como del sector privado para la promoción del vivienda social, sobre todo? Indudablemente. Poniendo al medio a las familias, de nada sirve que el sector privado vaya por un lado y el Estado vaya por otro. Cuando hablo de Estado, hablo de redes prestatarias como es EAPAL, LUCUR y obviamente también las mismas prestatarias en el interior del país, el Ministerio de Vivienda, el Fondo de Vivienda, necesitamos un urgente un argumento que es una carta de una razón urgente con el ministro con la gente que tiene el problema que tiene el dinero. Nosotros debemos que un rato alimentando la promoción de la vivienda formal y el problema que uno de cada tres peruanos no accede a servicios elementales como vivienda con agua, luz normal, educación y salud. Cuando tú entregas una vivienda, estás entregando agua, electricidad, estás entregando hospitales, estamos mejorando la calidad de vida de los peruanos. definitivamente, señor José, muchas gracias por habernos acompañado, José Espantoso, presidente de ASEI aquí en Economía para Todos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con más. Un día como hoy, un día como hoy, ningún día como hoy, Gracias.